El lastre por denuncias de presuntos acosos sexuales y violencia de género en la entraña del petrismo. El presidente Gustavo Petro tiene entre sus funcionarios algunos con un lastre por denuncias graves de acoso sexual y violencia intrafamiliar. Les contamos sobre algunos. El gobierno del presidente Gustavo Petro ha estado salpicado por escándalos y denuncias de presuntos abusos cometidos por algunos de sus funcionarios contra mujeres, incluyendo en algunos casos a sus propias esposas. La entraña del petrismo se ha visto fuertemente sacudida por múltiples acusaciones de conductas machistas y violencia de género en situaciones que, en su momento, han sido ampliamente conocidas y viralizadas. El caso más reciente involucra al presidente de la Sociedad de Activas Especiales, SAE, Diego Cancino, que presuntamente habría acosado sexualmente a una funcionaria. Los hechos están relacionados con una serie de chats que comprometen a Cancino por el presunto acoso a Viviana Vargas, funcionaria del Ministerio del Interior. Según el relato de Vargas, el pasado 9 de octubre, acudió al apartamento de Cancino para atender asuntos laborales. Dijo que, una vez en el lugar, el funcionario insistió en que bebiera vino y que, en medio de la situación Cancino, se le acercó por detrás, abrazándola y metiéndole las manos bajo la blusa, tocándole los senos sin su consentimiento. Ante esta situación reaccioné rápidamente y me la intentó besarme sin mi consentimiento. Lo alejé y le dije que no deseaba ningún tipo de relación, que no fuera política y o profesional y que mi interés no iba más allá de eso. Que, por favor, respetara dicho límite." Narrov vivía en su denuncia ante la Fiscalía. El director desmintió las acusaciones y lamentó cualquier conducta que haya podido parecer ofensiva. Este caso se suma al extenso listado de cercanos al presidente Petro involucrados en conductas similares. Uno de los casos más resonantes es el de Norman Morris, amigo de Petro y militante del Pacto Histórico, actual presidente de RTBC. Morris enfrenta denuncias por presunto acoso sexual, acoso laboral y violencia intrafamiliar. Hace poco estuvo envuelto en una controversia por presunto acoso laboral en su cargo actual. Por este motivo, dos funcionarios renunciaron, no sin antes hacer públicas sus razones y las conductas que consideraron violentas por parte de su entonces jefe, Morris. El funcionario, a quien una parte del Pacto Histórico mantiene aislado, tiene denuncias en su contra desde 2016. Su exesposa Patricia Casas lo acusó de violencia intrafamiliar económica. La periodista Carolina Valencia lo denunció por acoso y maltrato laboral, además de psicológico. María Antonia García por acoso sexual y Natalia, homónimo, también por acoso sexual y laboral, entre otras. Armando Benedetti, actual embajador de Colombia ante la PAO, también ha estado envuelto en múltiples polémicas, lo que ha llevado a la oposición a cuestionar por qué Petro insiste en mantenerlo en su gobierno, a pesar de los escándalos que protagoniza con frecuencia. El embajador fue denunciado por su exesposa, Adelina Guerrero, por supuestamente haberla agredido en una residencia en Madrid, España. Según ella, en medio de una acalorada discusión, Benedetti tomó un cuchillo y la amenazó cortándole la ropa. El embajador dejó las acusaciones mientras la Cancillería colombiana investiga los hechos. Sin embargo, por este episodio, Adelina pidió el divorcio, o al menos habría sido la gota, que rebosó el vaso. La actitud violenta de Benedetti contra las mujeres también quedó en evidencia, con una denuncia presentada por Laura Sarabia, la mujer más poderosa del gobierno, quien lo acusó de violencia política contra las mujeres ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. A pesar de esto, meses después fue nombrado embajador. Además de Benedetti, Mauricio Liscano, actual Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC, estuvo involucrado en presuntos acosos. En 2018, una mujer aseguró haber sido acosada por Liscano cuando él era presidente del Senado. Este caso nunca llegó de manera formal a la Fiscalía. Dentro del pacto histórico, otros militantes también han estado implicados en acciones violentas. Tal es el caso del senador Alex Flores, quien tiene varios procesos abiertos en la Corte Suprema y la Procuraduría General. En julio pasado, la Corte Suprema le abrió una investigación por presunto delito de violencia incapamilar agravada. En este caso, el acto tribunal acogió una denuncia que describe la presunta conducta violenta del parlamentario entre 2020 y 2021 contra su entonces pareja, a quien habría infligido violencia verbal y física.